Si estás por vender o alquilar tu propiedad, hacelo fácil y rápido. Publicá en solodueños.com Ahora podés publicarte un mueble con información completa, fotos y video. Ahorrá dinero y tiempo. Vende tu propiedad sin intermediarios y sin pagar comisión. Ya sabés, a la hora de vender o alquilar tu propiedad, publicá en solodueños.com Vamos a hablarle a los dueños. Esta vez vamos a hablar sobre cómo lograr un buen aviso de tu propiedad para que cuando lo publiques el teléfono no pare de sonar. Primero empezamos haciendo una lista con todas las características favorables de la propiedad. De todas esas características, vos elegís 5, obviamente las 5 mejores, para publicar en el aviso. Por ejemplo, excelente vista, muy luminoso, inmejorable ubicación, amplio balcón, terraza propia, etc. Al empezar el aviso, a tener en cuenta una frase que capte la atención del público. Por ejemplo, podés poner, si buscás mudarte a un lindo barrio y ahorrar algunos pesos, este departamento es para vos, a pasos del sub, te bajas expensas, etc. Obviamente que siempre estas frases van a llamar la atención del público en general. Toda la información debe ser breve. Obviamente completa, pero breve. Cuántas habitaciones tiene, baños, el precio que obviamente es lo más importante. Cuanto mayor información publiques en tu aviso, más concreto va a ser el llamado. Eso siempre téngalo en cuenta. También utilizar muchas palabras que atraigan a todos los sentidos. También enfócate mucho en la lista de las 5 mejores características. Y evita exagerar las características que más te gustan, porque al interesado obviamente eso no le debe gustar mucho. Si pones que tu departamento es muy luminoso, no pongas una foto en contraluz tampoco de un cuarto lleno de sombras. Hay que ser honesto y arrate mal los entendidos. El interesado puede percibir que estás mintiendo y no te va a llamar. No te olvides de incluir tus datos personales, nombre, teléfono, email y también si tenés un sitio web. Y de incluir fotos que muestren las mejores características del inmueble. Que yo especialmente recomiendo que sean de buena calidad las fotos, porque siempre logran llamar más la atención. Además de publicar un teléfono, podés publicar un email para que la gente pueda consultarte a cualquier hora. Y si preferís no usar tu email personal, por privacidad, armate un email especial para el depto. Por ejemplo, mideptoenmenta.com Y por último, siempre al final del aviso recomendamos que uses frases como Para visitas, comunicarse al, 4-4, o llama hoy al... Recuerden también que la tecnología digital hoy en día es una gran herramienta para el marketing inmobiliario. Y no es exclusiva de ningún sector. Los dueños directos también pueden beneficiarse de ella. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? A que pueden utilizar mapas con la posibilidad de ubicar su propiedad. Es extremadamente práctico para quienes buscan inmuebles. Imagínense que les permite investigar con anticipación el área para ver si conviene o no. Sin necesidad de ir hasta el lugar. Uno de los errores comunes es creer que el otro conoce nuestro barrio y sabe cómo llegar. No, atención, hay que ayudar al interesado a interiorizarse en el barrio. Mostrándole las cosas lindas que tiene. Por ejemplo, hay una plaza, escuelas, los shoppings y los medios de transporte también que es muy importante. Tienes que ir al trabajo, ya sabés que el colectivo pasa por ahí. También se utilizan los portales de propiedades que resulta mucho más rentable que hacerlo en los medios impresos. Con la posibilidad de modificar el aviso en el camino que permite ajustarse rápido a las necesidades de quienes buscan. Que esto es muy importante. Hay que ahorrar también publicar en el diario y esperar que suene el teléfono para tener que explicar 10 veces cómo es tu casa. Ahora en internet publicas tu inmueble, las fotos, una buena descripción y un mapa. Y de esta manera pasas de llamame que te cuento cómo es mi propiedad a si está disponible y lo estoy mostrando tal día. Te ahorras tiempo vos y el interesado. Y obviamente no pueden faltar las redes sociales. El Twitter, el Facebook, YouTube. Claro, si no es como, no lo promocionás. Claro. Bueno, son fantásticas para promocionar la propiedad. Ahí está lo que decía Martina. Cada vez hay más gente que utiliza estos medios para transmitir las características del inmueble que están buscando. Tenés que compartirlo a tus amigos que estás vendiendo o alquilando. O al revés, tus amigos también te pueden ayudar y compartir lo que vos estás publicando. Cada vez hay más gente buscando y siempre tenemos un amigo que pide ayuda para encontrar alquiler. Siempre. Es Twitter. También aguante las redes sociales, pero no llenemos de spam a nuestros seres queridos. Hay que tener un poquito de control, ¿no? Porque si no, ahí te empiezan a eliminar de Facebook. Es la típica. Bloqueo masivo. Exacto. Hay que cuidar a los seres queridos, es cierto. Y por último, aprovechar las herramientas de internet. Porque vivimos en una época donde la gente vive rápido y no quiere perder tiempo. Es verdad, somos medios impacientes, ¿no? Hoy en día. Sí, hay una tendencia en la sociedad. Muy impacientes. A la hora de ofrecer tu propiedad en internet, usa fotos y una buena descripción de tu inmueble. Y espera que lleguen las consultas. Si estás por vender o alquilar tu propiedad, hacelo fácil y rápido. Publicá en soloudeños.com Ahora podés publicarte un inmueble con información completa, fotos y video. Ahorrá dinero y tiempo. Vende tu propiedad sin intermediarios y sin pagar comisión. Ya sabés, a la hora de vender o alquilar tu propiedad, publicá en soloudeños.com Gracias.